Bueno damas y caballeros, hoy vamos a ver un tutorial de cómo suscribirnos a un canal, vamos a buscar de Juanvisu primero Entonces ahí escribimos de Juanvisu, el teclado es muy difícil escribirlo Como podéis ver se está escribiendo Y ahí aparece Y vale, lo primero que hacemos es darle a suscribirnos Y ya está, ya os habéis suscrito, es un buen tutorial de cómo suscribirse Y a la campanita porque sí Y ya está, eso es todo por hoy